Hola amigos de Youtube, en esta segunda parte, os enseñaré, como poner personajes en los niveles de Transformers de Game, así que empecemos de una vez, a vez, antes de empezar, si no habéis visto la primera parte, pues anda de verla, ya que si no no entenderás lo que hay que hacer, ahora si empecemos. Lo primero es irse a la carpeta Levels, pero antes de venir a la carpeta Chars, y copiar criatures, si no lo hacen entonces el juego deja de funcionar. Eligen el nivel que quieran, en mi caso yo elijo el de Barricade Tranquility, y se van a la carpeta, y, pero antes deben pegar el documento de criatures que está en la carpeta Chars, si están en los niveles de los Autobots pues les sale en auto con cualquier número, y los capítulos de los niveles, o si están en el de los Decepticons pues les sale con cualquier número, y los capítulos, en mi caso yo elijo el capítulo 3. Gracias. 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 saben abren el documento creatures y buscan, una vez que hayan terminado le dan a guardar. En mi caso, yo pongo como jefe a DroneMid, y para jugador Bumblebee, Bumblebee. Gracias. 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 Bueno amigos, os veo en el juego, juego, y como ven soy Bumblebee, Bumblebee, al final puse a Evil Bumblebee, porque con el DroneMid, no podía vencerlo así que, puse a Evil Bumblebee, y saben que, que en realidad Evil Bumblebee iba a estar en el juego. Bueno amigos, os dejo disfrutar de este gameplay. Gracias. 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 Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, denle like, suscríbete a mi canal si no lo estás, dale a la campanita para no perderte mis próximos videos, y que ahora sea un nuevo video. sepan crear vuestros propios jefes, aquí, Christian Abad Marbal Rossi se despide, chau chau chau, chau chau.